Mírame, mírame, quíreme, quíreme, bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Que me está pidiendo no mueras tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso Así me lo dice mi morenita Que me está pidiendo que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada Así me lo dice mi morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Mírame, mírame, quíreme, 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 bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Que me está pidiendo no mueras tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso Así me lo dice mi morenita Así me lo dice mi morenita Que me está pidiendo que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada Así me lo dice mi morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Mírame, quíreme, bésame morenita Y si todo jamás Cascarita de banana, cascarita de banana No quería caer contigo y vine a dar con tu hermana Cascarita de banana, cascarita de banana Me salve de la pandemia, pero nunca del amor Cascarita de banana, cascarita de melón Dime cómo le hago Juana Cascarita de banana, cascarita de melón Dime cómo le hago Juana, cascarita de corazón Mírame, quíreme, bésame morenita Cascarita de melón Dime cómo le hago Juana, cascarita de banana Cascarita de melón Dime cómo le hago Juana, cascarita de melón Ay, dime cómo le hago Juana, cascarita de corazón Cascarita de banana, cascarita de melón Ay, dime cómo le hago Juana, cascarita de corazón Y así suena, imperio de los anclas Mamacita ¡Zo! Ay, ya se acabó Ya se acabó todo Ay Yo que todo te lo di En charola de plata Y tus antojos te cumplí Cual si fuera yo tu esclavo Y hoy me pagas con traición A el amor que yo te daba Yéndote con otro amor Y eres a mi corazón Me clavas mil puñalas ¿Dónde crees que has de encontrar Este amor que yo te daba ¿Quién crees que te va a adorar? Como a ti yo te adoraba Si a mi lado Tú viviste como reina Tú viviste siendo tu esclavo Y hoy me das este dolor Y no vas a encontrar Y no vas a encontrar Ni aunque le ruegues ¿Quién crees que te va a encontrar ¿Quién crees que te va a adorar? Como a ti yo te adoraba Si a mi lado Tú viviste como reina Yo viví siendo tu esclavo Y hoy me das este dolor Cuando ya no esté aquí solo quiero pedirles Que no lloren por mí, que no se pongan tristes Quiero verlos tomar como en todas mis fiestas Quiero verlos gritar y de gusto brindar por la canción aquella Cuando ya no esté aquí que no me traigan flores Sirvan puro mezcal pa' olvidar los dolores Si ya no voy a estar creo que no tiene caso De tristeza llorar pues quizás no sabrán si yo estaré gozando Cuando ya no esté aquí las mujeres ya ven que se sequen su llanto Porque yo sé muy bien donde van a ser fiel y eso puedo jurarlo Cuando ya no esté aquí mis amigos también que se vayan buscando Otro con quien tomar y de gusto brindar si me están recordando Y ahí te va compa cheque hasta el salito de Michoacán Y así suena imperio de tu sangre Cuando ya no esté aquí las mujeres ya ven que se sequen su llanto Porque yo sé muy bien donde van a ser fiel y eso puedo jurarlo Cuando ya no esté aquí mis amigos también que se vayan buscando Otro con quien tomar y de gusto brindar si me están recordando Música Yo no tengo la culpa de amarte tanto tanto Mi corazón no sabe de contratos ni horarios Yo solo sé que te amo y no puedo evitarlo Que es un amor prohibido cuando debes de callarnos Por eso yo no puedo seguir con este juego Mis ojos me denuncian el amor que estoy sintiendo Amor amor te amo te adoro con locura Y otra noche sin ti te juro vida mía que no la pasaría De la tierra al cielo vida mía así te quiero Ya lo sabe Dios que lo sepa el mundo entero A mi no me importa gritarlo a los cuatro vientos Que tu eres solo así es en mitad de mi desierto Por eso ya no puedo seguir con este juego Mis ojos me denuncian el amor que estoy sintiendo Amor amor te amo te adoro con locura Y otra noche sin ti te juro vida mía que no la pasaría De la tierra al cielo vida mía así te quiero Ya lo sabe Dios que lo sepa el mundo entero A mi no me importa gritarlo a los cuatro vientos Que tu eres solo así es en mitad de mi desierto Viernes a mediodía Traíme el cheque completito Dije que tanto es tantito y me pedí aquella cantina Fue una semana pesada Y una cervecita helada la verdad se me antojaba También me la merecía Me fui directo a la barra Y antes de que la pidieran Y antes de que la pidieran Y una cerveza abierta cortesía de la casa A pecho me la tomé Y en cuanto pedí la otra Un sexy de pata corta se me acerca una mujer Dijo te invito a mi mesa No podía decir que no Era todo un mujerón sin pensarlo fui con ella Llegaron los tachataca Como ya andaba entonado Le echo un grito a los muchachos Para pedir una pieza Y ahí le va Con Pita Gama Hernández Y con Papá Jaro Y así suena el periodo de tu sandra Una se volvieron varias Entre cerveza y canciones Poco a poco se hizo noche Pero esa que me importaba De pronto escucha a lo lejos Tal vez no trae mi dinero Así dijo el cantinero Cuando más a gusto estaba Yo me levanté enojado Ay traigo con que quererlo Dígame cuánto le debo Ah caray anda berrado Porque ahí no mire a la dama Ella se llevó mi lana No hay explicación que daba A chingazos me agarraron Y ahí pa' acá ya no me acuerdo Solo que al siguiente día Desperté en la barandilla Con dolor en todo el cuerpo Me dejaron encerrado Hasta el lunes me soldaron No traía ningún centavo Y es verdad lo que les cuento Todavía no llego a casa Necesito un buen pretexto Mi mujer no anda con cuentos Las mentiras no se tragan Y es que llegaré sin nada Por andar de boca secas Sé que mi vieja me espera Y no es pa' ponerme pomada Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastró el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hay desde entonces Vivo llorando Vivo llorando Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré loca Encontré loca Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Yo nunca he tenido Quien de mi se apiade Soy una plumita Soy basurita Que arrastró el aire Ay, cuanta amargura Siento al acordarme Cuando yo era un niño Falta hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré loca Encontré loca Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Te lo dije Volverás como todas han vuelto Vas a tragar sin saliva Esas tonterías Y lo que decías De mi Ya no me busques No hay negocio aquí contigo Y que quede claro Yo perdono Yo perdono Pero nunca olvido Me mocho un dedo Me mocho un dedo Si algún día Si algún día regreso a tus brazos Me mocho un dedo Si te lloro Si te busco Si te extraño No andes diciendo No andes diciendo Que por ti Yo ando penando Que tus desprecios Tus mentiras Por los dedos Me los paso Te lo dije Te lo dije Volverás como todas han vuelto Vas a tragar sin saliva Esas tonterías Y lo que decías De mi Ya no me busques No hay negocio aquí contigo Y que quede claro Yo perdono Yo perdono Pero nunca olvido Me mocho un dedo Si algún día Si algún día Regreso a tus brazos Me mocho un dedo Si te lloro Si te busco Si te extraño No andes diciendo Que por ti Yo ando penando Que tus desprecios Tus mentiras Por los dedos Me los paso No andes diciendo Que equivocado vive el mundo Pienso en mi cabeza y mientras miro quedo mudo Muchos fingen ser felices Teniendo dinero sienten que todo lo puede Me presumen lindos carros Hermosas mujeres y si toman vino es del caro Y aunque no tenga un centavo Quisiera gritarles lo que en realidad yo soy Yo soy millonario Si tengo a mis padres que siempre me dan la mano Con sus regaños la mejor fortuna que pudo mandarme Dios Yo soy millonario Si tengo a mis padres lo demás sale sobrando Doy gracias al cielo Por esos dos ángeles que como padres a mi me toco Y si hay otra vida Sus mismos regaños otra vez los quiero Y que más me puede faltar Si aún tengo la bendición De tener a mis padres Yo soy millonario Si tengo a mis padres que siempre me dan la mano Con sus regaños la mejor fortuna que pudo mandarme Dios Yo soy millonario Yo soy millonario Si tengo a mis padres lo demás sale sobrando Doy gracias al cielo Por esos dos ángeles que como padres a mi me toco Y si hay otra vida Sus mismos regaños otra vez los quiero yo Y es que suena Imperio de tu banda mamacita Yo quisiera borrar de tu manía Todas y cada una de tus penas Si me dejas te llevaría la gloria Porque tú necesitas quien te quiera Yo quisiera borrar de tu mirada Estas huellas de tus lágrimas Y te respetar a tu lado en las mañanas Y llenar tu existir de días felices Te ofrezco un corazón igual al tuyo De riesgo, de cariño y de ternura Me muero por tenerte entre mis brazos Y amarte con delirio y con locura Te ofrezco un corazón fiel y sincero Que vale valorar una caricia No dejes que me queme en este fuego Juntemos nuestras almas, vida mía Y dime todo lo que necesito Y todos te los cumplo mi amor Invento de tu suerte Yo quisiera borrar de tu mirada Esas huellas de tus lágrimas Y despertar a tu lado en las mañanas Y llenar tu existir de días felices Te ofrezco un corazón igual al tuyo Sediento de cariño y de ternura Me muero por tenerte entre mis brazos Y amarte con delirio y con locura Te ofrezco un corazón fiel y sincero Que sabe valorar una caricia No dejes que me queme en este fuego Juntemos nuestras almas, vida mía Y ya no me castigues tanto, mi amor Ando en busca de unos lindos ojos verdes Que me iluminen el sendero del amor Yo que quisiera que no fueran tan alegres Y que algún día no me llegan por favor Ay corazón Qué tonto eres al querer a un solo amor Ya por favor Abre los ojos o algo me causes más dolor Y ya no me castigues tanto, mi amor Por ahí se dice que esos ojos son ingratos Que pueden darte un nuevo golpe corazón Si de esas cosas son suficientes ya lo sabes Si nunca has sido muy bueno en el amor Ay corazón Que tonto eres al querer a un solo amor Ya por favor Ya por favor Abre los ojos no me causes más dolor Ay corazón Qué tonto eres al querer a un solo amor Ya por favor Ya por favor Abre los ojos no me causes más dolor 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 Cuánto te debo Cuánto te debo Cuánto te debo Con ese tiempo que estuviste a mi lado Dime la cifra Si no la tengo juro que pido prestado Cuánto te debo Antes de irme Antes de irme quiero dejarlo saldado No quiero deudas Quiero pagarte tus favores al contado Lo nuestro no Mi amor Un mal negocio Y como eso hay que mirarlo Desde la esquina nuestra historia es lo mejor Tu dime cuánto Y por tu odios doy mi alma al diablo Lo nuestro no Mi amor Por ya no verte Cuál es el precio Yo te pago Voy a ser el mejor negocio De mi vida Y aunque me quites Estoy yo salgo ganando Y dime cuánto te debo Por esas noches que pasamos Lo nuestro no Mi amor Un mal negocio Y como eso hay que mirarlo Por esa vida Nuestra historia es lo mejor Tu dime cuánto Y por tu odios doy mi alma al diablo Lo nuestro no Mi amor Por ya no verte Cuál es el precio Yo te pago Por yo seré el mejor negocio De mi vida Y aunque me quites Estoy yo salgo ganando Yo te pago ganando Tierra calentana Y puro tierra caliente Primo No verte Yo te pago ganando Nuestra historia es lo que me ha hecho Gracias.